Música Hey que pasa chavales como estáis bienvenidos al canal de Gili Estúpido Yo soy Gili Estúpido y estamos aquí en un nuevo video para el canal en el cual os voy a traer los resultados del sorteo Antes de empezar quiero dar la enhorabuena por la cifra que somos ya, que somos ya casi 2000 suscriptores Y bueno, quería pediros una cosa, si sois tan amables y queréis salir en uno de mis videos Quiero que me mandéis un video de haciendo algo, una locura o algo Y me digáis enhorabuena por los 2000 suscriptores, dando las felicitaciones o lo que vosotros queráis Así que bueno chavales, vamos con el video Antes de empezar quiero recordar una cosa Los que estáis aquí en la lista, vale, la lista que es esta lista que estáis viendo ahora mismo Aquí, los que estáis en la lista sois los que más gente habéis traído, vale Por si no estáis es por eso, vale Pero no os preocupéis porque el lunes voy a cambiar todos los requisitos Y voy a poner los requisitos anteriores, vale Los que teníamos antes de que yo me tiraba dos horas copiando nombres Pero me da igual, prefiero copiar dos horas copiando nombres Antes de estar haciendo esto que no me gusta Porque son cuatro personas los que estáis aquí y no me gusta esto Así que bueno chavales, no os preocupéis porque vais a tener un nuevo requisito donde podéis ganar todo, vale Estos son los que más gente han traído Así que bueno gente, les deseo mucha suerte a estos Vamos a darle a sortear Bueno, primero hay que poner los números de premios Que son cuatro números de premios Vamos a darle a sortear Sortear, compañero Ahí está chavales Aquí tenéis a los ganadores, vale En primer lugar es Raymon90 El segundo es Matías Ochoa El tercero es GRDAvidGamer Madre mía, es que nombre os ponéis, de verdad Yo no sé ni como os acordáis Y el cuarto lugar es el tío GRD10 Así que chavales, muchas felicitaciones Muchas felicitaciones a los ganadores Y bueno, el lunes tenéis nuevos sorteos, vale No sé si voy a traer nuevas cosas Seguramente que sí traiga nuevas cosas Espero que le deis like a este vídeo Comentéis que tal os ha parecido el sorteo tal Que os parecen estos requisitos Si queréis requisitos mejores, peores Y bueno, también me podéis dar ideas de requisitos Y el lunes ya veréis lo que os pongo Así que bueno chavales Aquí os dejo con esto Os dejo aquí mi Twitter, vale Mi Twitter es este Por si queréis seguirme Y estar pendiente de todo lo que ha pasado en el canal Mira, como veis este tweet que lo acabo de poner Hoy no es mi día Llevo desde las nueve de la mañana grabando Y solo a las doce y todavía no tengo nada Y es verdad, llevo toda la mañana grabando Mirad que ahora es las doce y veintisiete Y todavía sigo grabando Así que bueno chavales Este es el vídeo de hoy Dale like, comenta que te ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós chavales ¡Suscríbete al canal!